Luna Lunera presenta Cosas de Peques Querido público, todos calladitos que vamos a empezar a grabar nuestro vídeo en 3, 2, 1 Cosas de Peques ¿Qué tal Lunerita, Lunerita? ¿Cómo lo habéis pasado esta semana con vuestro Tren Reyes? Nosotros no lo hemos pasado súper bien Bueno, ya lo habéis visto en el vídeo No se pasa con lo fuente Y bueno chicos Esta semana os estaréis preguntando ¿Pero dónde está la señor Rocío? ¿Hacemos que aparezca la señor Rocío? ¿La llamo? Venga 3, 2, 1 La señor Rocío aparece ¡Chí! Pero bueno, ¿qué ha pasado? Bueno mami, yo te traigo aquí Porque es que hoy teníamos que grabar Lo de Cosas de Peques Y es que como yo no te veía por aquí Pues entonces te he llamado Que despiste viene el aseño Que despiste Claro, anda un poquillo liada Pero bueno, es verdad Hoy toca Cosas de Peques Y nuestra mano ahí va Bueno, vamos allá Vamos a enseñarle a nuestros Luneritos Y nuestras Luneritas Que hemos preparado para ello Esta semana Mira chicos Es que mira Esto lo habréis visto en la mesa Pero no sabréis lo que es Esto es una carioca Que es un juego súper divertido Es un juego que lo podéis llevar también Cuando vayáis de paseo En la piscina Practicáis también un poquito En los céspedes Cuando vayáis al parque Bueno, es un juego para llevarlo En todas partes Y divertido ¿Verdad Ari? Sí Bueno, pues sin más Sin haceros más Aquí esperar ¿A por qué vamos? Ari A por todo el material Pues nos vamos a por el material Sí Un, dos, tres ¡Sí! Bueno chicos Como veis Con la maquia de La señor Rocío Y la super youtuber Ari Que soy mejor que mi madre Por supuesto Pues Con nuestra magia Hemos conseguido traer aquí Todo el material Que haréis que ahora Os lo expliquemos Pues vamos allá Mira Voy a necesitar Unas bolsitas de basura De muchísimos colores También vayáis a necesitar Figuritas de goma eva Una anilla Y también cancamón cerrado Una tijerita Unos hilos Del color que sea También Unos globitos Y una pelota de tenis Y bueno Este es todo nuestro material ¿Empezamos a hacer nuestra manualidad? ¿Sí? Pues ¡Vamos allá! Bueno Lunarito y Lunarita Vamos a empezar Con el primer paso Hemos cogido Bolsas de varios colores Y las hemos doblado Muchas veces Para que os sea más fácil De recortar Ahora ya están dejando Recortar tiritas Y ahora veis Más o menos de esta anchura Vais recortando La bolsa de basura De varios colores Y ya tenemos una tira amarilla para la cariota Y vamos a hacer lo mismo Y vamos a hacer lo mismo Colores de alba Colores A ver Ari Pues mirad que original Muy bien Ari siempre quiere hacerlo algo original Y diferente Pero nada Tú la recorta igual que a todos los niños La recortáis Más bien finitas Pero como a vosotros No os guste Nunca hay que cortarle A veros Su creatividad Pues vamos Al siguiente paso Ahora vamos a coger Los huevitos Que hemos cogido Y les vamos a cortar El trocito Eché De la boquilla ¿Vale? Como los cortáis Muy para dentro Más para afuera Más bien para afuera ¿Ves? Un poquito para afuera Así Dos trocitos Para reciclarse al plástico Y ahora Una vez que ya los tenemos cortados Vais a ver por qué son Los vamos a poner así grandes Sí, así está fenomenal Y los vamos a poner Para que nos quede la pelota Pues mirad así de chum Más chévere Porque aquí encima está mostrosa Claro, si no se ve que es una pelota Un poco de tenis ¿Te ayudo? Sí Vamos a ayudar Que a los niños también Estén la encatada de su mamá Mira, tú me has sujetado la pelota Y yo que tengo los dedos más fuertes Venga, puga Vete la pelota Ay, es que la viatura Un poquillo ¡Hala! Chico, ¿y te has pegado? Así 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 Para que se te quede así Muy poquito Muy poquito Este minuto es un poquito Cabe una pelota ¿Vete? Incluso Un poquito Aquí está súper chula Y ahora vamos a poner Este verde Venga, Aria Ahí ¡Ale, empujón! ¡Ale, empujón! Ahí Y por aquí Aria Ya tenemos otra De color verde Pues mira Ya tenemos nuestras tres pelotas Que mirad Que chuli Pero chuli Que chuli Aunque no Ya, pues venme buscando un cáncamo Veréis Esto lo tiene que hacer A ayudaros un mayor Porque está súper duro Está súper duro Y es un poquito peligroso Con la tijera Hay que hacerle así un poquito Un agujerillo Porque si no Ellos no tienen fuerza Para ponerle el cáncamo Ahí, Aria Voy a tener un buen agujero por ahí Y empieza ahí a enroscar El cáncamo A ver si puedo A ver si puedo A ver si puedo Venga Si no puedo Ya sabes Que para eso estamos Para ayudar Aquí en la otra pelotita Que ya tiene uno puesto En la parte de arriba Le vamos a poner Otro Miramos más o menos Que esté Así Uno justamente En frente de otro ¿Por qué? Claro Porque tienen que estar así Igualado Y le hacemos Otro agujerito Y le ponemos Otro cáncamo Porque en uno va la cuerda Y en otro van Las cintas de colores Ah Claro Bueno pues dejamos Preparando la bolita Bueno chicos Ahora vamos a empezar A ponerle Estrellitas A nuestra carioca Si porque así nos va a quedar Nosotros hemos comprado De estas quesipinas Las podéis hacer vosotros Con guma y va Si tenéis trocitos en casa Y pegadla Pero Vamos a decir Que hoy Ahí vamos a pegar De picatina Que la hemos encontrado Yo le voy a poner Mucha El papel Yo también Le voy a poner Una Le voy a poner Algunas Grandes Y otras Pecaditas Mira Vamos a recorrer Así guay Porque la verdad Que me da un toque Muy divertido Miren ya recortada Y como veis Pues son muy fáciles También para ello De pegar Son como una pegatina Y mira Que fácil Y que comodo A la papelera Bueno Mientras Continúais Decorando Su bola Que la está dejando Super chula El siguiente paso Vas a escoger Y las tiritas Que ya tenemos recortadas De las bolsas de basura Esto les va a venir muy bien Porque van a ir a trabajar Su coordinación Oculo manual Ahí Celebrando Como si fuera una aguja La vamos metiendo Por aquí Por el agujerito Ya tenemos preparado Del campo Y la vamos a poner Así Para que me sea Más fácil Buscar colores Claro Y ponla Como si se haga Más fácil La ponemos Más o menos Por la mitad Y le vamos metiendo Las tiritas Las que quedamos Así Las buscamos Al centro De la bolsa Como son dobles Y mirad que chulo Y le voy a poner Una de estas azules De Aria Que no me ha encantado Ahí Lo que ha hecho Una vez que tenemos Todas las tiras Le vamos a poner Algunas más Con la guita Para ir Muy muy chulo A ver Mira a ver Ya tenemos Lo que son las tiritas Que van a ir así ondeando Pero vamos a ver Que quede muy chuli Y mirad Con las estrellas Que bueno queda Y que sencilla Esta manualidad Ya tengo aquí preparada Mira Que mismo juego Que hicimos De las cuerdas De la feria De las cuerdas sorpresas Y de las manillas Que teníamos Para pescar también Que las compramos En ferretería Pues bueno Hemos cogido Una manilla Un trocito de cuerda Que la hemos reciclado De aquel juego Que hicimos De las cuerdas Están chuli Y de las cuerdas Un par de nuditas Esta cuerda Se llama Cola de ratón O sea Si alguno Papá o una mamá Quiere comprarla Si no puede Cualquier cuerda Un cordón Y bueno Pues ya tenemos aquí Preparada Una super carioca Muy bien A tuya te está quedando Súper chula ¿Eh? Y ahora una aquí Madre Que guay Y otra aquí Súper chula Te voy a tirar los papelitos Y vamos a continuar Chicos Ya he terminado De colar Mi pelota De tenis Mira que Se la me ha quedado Ala Que da muy guay A ver Va a poner su cuerda Y su tirita Y ya tiene Ari Su carioca Terminada ¡Bien! Y hace Muy fuerte Porque si no mira Y le da un nudo así Y le da un nudo doble Se llama Uno Bueno Más bien Un trinudo Un trinudo Le da de dos a tres Para que no se le escape Eso está fenomenal Dos Y ahora otro Más bien Ahí se te queda Eso es fuerte Bueno chicos Pues dejamos con Ari Terminando su carioca Narita Esperamos que os haya divertido Un montón Con nuestro programa Y esperemos que os haya divertido Mucho con vuestra carioca ¡Una nera! ¡Hey! 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 Bueno Un besito para nuestros luneros ¡Muchos besitos! ¡Mua! ¡Mua! ¡Besitos luneros! ¡Mua! 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 ¡Mua!